Hola mi gente, estoy en la Guayiga, Santo Domingo Oeste, cerca de los Alcarrizos, cerca de la autopista Duarte, cerca de Merca Santo Domingo, cerca del hospital Calventi. Y este terreno que ustedes están viendo aquí, tiene 49,456 metros. Todo ese espacio que ustedes ven hasta allá, hasta la planta de gas de 49,456 metros, yo lo estoy vendiendo a 2,790 pesos el metro. Miren que belleza, imagínense usted construyendo aquí un residencial de apartamentos, de casas o vendiéndolo por solar. Voy a mostrarles el área para que tengan una idea. Eso que vemos ahí, ese es el residencial Pablo Mella que está, cuando usted viene por la autopista Duarte, antes de la entrada de Merca Santo Domingo, si usted viene del Distrito Nacional hacia el Cibao. Y esta avenida que va por ahí, es la que viene desde la autopista Duarte y conduce hasta el hospital Calventi. Vamos a seguir mostrándoles el terreno para que tengan una idea. Todo esto, todo eso que ustedes ven ahí, todo eso es parte de los 49,000 metros, 49,456 metros que tiene este terreno aquí en Santo Domingo Oeste. 49,456 metros de terreno a 2,790 pesos el metro. 809-974-2565, llámenos.